Luis Alberto Rivera, el párroco de Confines, hace esta cordial invitación, cuyo objetivo es el bienestar de los 13 abuelitos del asilo San Cayetano, los cuales requieren, sobre todo en los primeros días del año, de la solidaridad de todos, mientras llegan las ayudas oficiales. Comentarles que el próximo 7 de enero, sábado, tendremos un bingo pro-ancianato San Cayetano. Bueno, allí en el centro de bienestar San Cayetano tenemos 13 ancianitos de total caridad y pues se sostiene con la caridad de la gente, con la solidaridad de la gente y particularmente en estos primeros meses del año es más difícil porque no hay recursos, ya cuando avanza el año hemos tenido el convenio con la administración municipal, con el centro vida, pero ya en estos primeros meses del año no tenemos ingresos oficiales de ningún rubro y entonces acudimos a la solidaridad de la gente, por eso particularmente en el próximo sábado tendremos ese bingo para reconectar fondos para sostener a nuestros abuelitos. Son 13 abuelitos que requieren nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Usted puede participar en este bingo de dos formas, la primera vinculándose con donativos y actividades antes del 7 de enero y la segunda acudiendo el sábado desde las 2 de la tarde al Polideportivo de Confines con sus amigos o familiares para que juegue su bingo y así favorecer estos abuelitos. El próximo sábado a partir de las 2 de la tarde tendremos el bingo en las instalaciones del Polideportivo Municipal, ahí estaremos, habrá música, habrá artistas y habrá premios. Los premios son justamente los regalos, esos obsequios que acudimos al comercio, a las familias, a las personas generosas que nos puedan obsequiar para tenerse esa tarde de esparcimiento, de compartir, de integración y también por supuesto sea la oportunidad para que puedan ganarse, podamos ganarnos algunos premios y de paso por supuesto apoyamos una causa muy noble que es la vida de nuestros abuelitos, el sostenimiento de nuestros abuelitos. La cita es este sábado desde las 2 de la tarde en el Polideportivo de Confines para disfrutar en familia, relajarse con la tranquilidad del municipio y solidarizarnos con los abuelitos del Asilo San Cayetano.